Hola a todos, espero que estén muy muy bien. Estoy haciendo este video por algo que creo que es sumamente importante. Creo que es algo urgente, que todo el mundo tiene que saber. Tengo ya alrededor de unos, este, ¿qué serán? Seis meses escuchando que la gente había ordenado productos en internet. Y me decían, es que lo ordenaron. Me dijo un señor que le había hablado de monocal y que lo ordenó, pero que no era el mismo. Y había escuchado como comentarios de ese tipo y la verdad es que no le había puesto la importancia que lo requiere hasta que hace unos dos meses me dijo un consultor de México que tiene una persona en Estados Unidos que le habló a una persona que tiene un reto de salud. Y esta persona le dijo que lo había encontrado en Amazon o en Ebay, uno de sus dos portales aquí en Estados Unidos, y que lo había comprado y que le dijo que no le había servido. Así, simplemente. Entonces, este, cuando yo escuché eso, yo le dije, bueno, las dosificaciones, o le dije, dile que siga las instrucciones de la caja, que se lo estoy tomando bien, que se lo tome regularmente. Este, ya saben, lo mismo. Pero me quedé pensando en eso, ¿no? Entonces, que, este, me, total, que para no hacerles la historia súper larga, hace como unas dos semanas, una persona me dice, ¿Sabes qué, Bricia? Es que una persona, este, compró en Amazon y le salió un producto, pedió inmunocal, pero le salió un producto diferente. O sea, es inmunocal, pero ya es como una copia. Entonces, ahí sí fue donde yo ya me preocupé. Entonces, me puse a hacer una investigación y ordené varias cajas de Amazon y de Ebay también. Y, este video, es para que vean la diferencia, porque creo que es una diferencia muy alarmante, que todo el mundo tiene que saber que están haciendo copias o réplicas de nuestro producto inmunocal. Y, obviamente, pues, como es un producto con tantas validaciones científicas, con tantas patentes, pues, la gente ya vio la oportunidad. Y, hay una, hay algo que está sucediendo en Amazon ahorita, que ya se da cuenta que la gente puede vender hasta en anonimato. O sea, que ni siquiera tienen que decir quiénes son. O sea, que esto ni siquiera se puede perseguir. Pero, estoy haciendo este video porque yo pedí una caja y yo quiero que ustedes vean junto conmigo que es una caja completamente de réplica de inmunocal platino. Y, aquí las tengo atrás y quiero compararlas para que ustedes las puedan ver, ¿ok? Bueno, primeramente, quiero que vean que, o sea, está una al lado de la otra y, simplemente, ya, por de entrada, tú te das cuenta que son dos cajas completamente diferentes. Una es nuestra caja de la derecha, que es nuestra caja de Inmunotech. Tiene un, como, brillo y, además, cuando tú te acercas y la tocas, tiene como este engrabado que, como que las, este, ¿cómo se dice? Las palabras, como que saltan. Entonces, este, esta, que es la caja que compré en Amazon, obviamente, aparte de ser como mate y de otro color, pues, está completamente lisa. Entonces, pues, ustedes pueden ver de una vez, como una está súper fina, la del lado derecho que es de Inmunotech, y la del lado izquierdo que es una réplica completa. Ahora, vamos a verlas por adentro. Entonces, en los dos casos, quiero que vean, o sea, completamente traen las, igual, hagan de cuenta, hicieron la réplica exacta, aquí trae la manera de cómo mezclar. Pero para los que conocen muy bien nuestra, nuestro producto Inmunotech, cuando tú le abres, en la parte de adentro viene así, y viene, haz de cuenta, café. Y todo es muy, muy bonito, como viene, viene así con su, aquí su descripción de cómo mezclar el producto. Bueno, ustedes ya conocen nuestra caja, pero para las personas que no saben, esta caja sigue siendo mate, y cuando la abres es blanca. O sea, ¿ven la diferencia? Es blanca completamente. Y ahora, se van, o sea, se van a sorprender, espérense para que vean los sobres. Entonces, yo la, me súper sorprendí, me los saco los sobres aquí para que los vean. De este lado, este, traen así como, o sea, están así, traen ahí como un viso plateado, y estos son los sobres de Inmunocal. Y si se pueden dar cuenta, los sobres de Inmunocal Platino, de la compañía Inmunotech, los originales, que son fabricados por Inmunotech, si se pueden dar cuenta, o sea, son completamente de un material súper fino, súper bonito, platinado. Y los otros, o sea, son como que les dieron, les dieron dar la idea de que eran plateados, pero son como mate. Si los pueden ver aquí, de hecho, si los tocan, a mí me gustaría, no los pueden tocar aquí, pero son completamente, bueno, yo si los puedo tocar más bien, y son mate, o sea, no tienen nada que ver con nuestro producto, o sea, vean. O sea, las diferencias son abismales, ustedes se dan cuenta que este producto, es un producto manufacturado por Inmunotech Canadá, o sea, es un producto canadiense, y este, y sus sobres están súper finos, y este producto, o sea, la caja, además de que por dentro es blanca, este, los sobres ahí están, y luego, si lo ven por del lado, o sea, está el azul, no es tan fino, o sea, aquí las letras, tú las puedes leer súper claras, las de Inmunotech, y las del otro lado, o sea, se ven como distorsionadas, no sé, hasta como que la impresión fue súper mal. Déjenme decirles que yo inmediatamente que vi las diferencias, quise hacer este video, inmediatamente, o sea, obviamente las evidencias las voy a mandar al corporativo, y espero que puedan tomar cartas en el asunto, pero como los digo, Amazon ya tiene una regulación que puede ser anónimo tú, y vender productos, y ni siquiera pueden perseguir, o sea, pueden seguir o hacer una investigación de quién es la persona que está vendiendo. Entonces, este, pues es muy, muy, muy feo. Déjenme decirles que aquí encontré esta fotografía, esta fotografía es del Mercado Libre, a lo mejor no se encuentra, la voy a poner si no en el video, para que la puedan ver en este momento, es una fotografía que yo encontré en Mercado Libre de México, donde venden Inmunocal a precio mucho más bajo, pero las cajas, o sea, las voy a poner aquí abajo, como les digo, las cajas ni siquiera traen toda la descripción que traen las cajas verdaderas de Inmunotech, o sea, es como otra réplica aún más barata que esta, como que esta, que cuando menos sí quisieron replicar un poco la caja un poco más, aunque la calidad no le llegaron. Pero eso es muy importante, porque lo que sucede es que la gente a veces, uno les habla y les dice Inmunocal, no sé qué, y te dicen, es que en internet lo venden más barato, pero déjame decirte una cosa, y yo quiero que le enseñe en este video a las personas, que a veces se sacan y dicen, Mercado Libre, Amazon, Ebay, bla, bla, bla. Te voy a hacer una pregunta a ti, que puede ser el que presentas ese argumento. ¿Tú crees que tiene sentido que tú encuentres un producto más económico en internet que el fabricante? O sea, Inmunotech es una empresa que fabrica Inmunocal. ¿Cómo es posible que tú vayas a encontrar un producto y que digas, tú es más barato en Ebay o es más barato en Amazon, más barato que el fabricante? O sea, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido comprar más barato en otro lugar que no sea con el fabricante. Déjame decirte que yo creo que es un riesgo que las personas estén comprando en esos portales por internet. Es un riesgo porque ni siquiera sabes de qué producto es, ni siquiera sabes lo que estás tomando, y puede ser que te salga muy barato, pero cuando menos así súper, súper barato, no es tampoco. Entonces, tu dinero vienes tirando a la basura, porque no tiene el producto, las validaciones científicas y el secreto de la consolidación que tiene Inmunocal. Eso es muy, muy importante también. Entonces, ahorita voy a abrir los sobres para que vean el sobre que tiene Inmunocal, el de Inmunocal real, y el otro para que vean más o menos el polvito, las diferencias. Ok, quise poner esto en una como charola negra para que pudieran ver más las diferencias del producto. Este, obviamente, es la réplica y este es el real. Y vean, lo que viene siendo el aislado de cisteína, o sea, que se supone que es un aislado de proteína de suero de la leche, que se supone que es esto, veanlo. Claro que, o sea, yo tengo años tomando Inmunocal, vean, pero para nada. Esto parece como un tipo, no sé, como de harina, no sé. Y este, obviamente, es nuestro aislado de proteína de suero de la leche con cisteína consolidada. Ya me limpio la cuchara. O sea, vean, es súper fino, veanlo. Yo que conozco muy bien Inmunocal, perfectamente. Eso es lo que sucede con Inmunocal, que es un polvo, veanlo, al caer, es un polvo súper, súper fino. ¿Se fijan? Ahora lo voy a hacer con este lado para que vean como es como masacote, o sea, como decimos en México. ¿Ven como ni siquiera vuela? Bueno, pues entonces ustedes ya lo vieron. Este, hay que decirle la verdad a toda la gente, lo que está sucediendo es real. No solamente está sucediendo en Estados Unidos, por lo que veo el Mercado Libre también, por lo que vi esas cajas, se ven súper réplica también. Ni réplica, una copia, yo creo. Este, les digo, este, vean, aquí están de nuevo. Cero que ver, o sea, las diferencias. Este sabe como... Veanlo, como son estas cebolitas ahí. Sabe como un tipo de, honestamente, como de fórmula para bebé con... Esa proteína como de, que venden en los gimnasios. Más o menos así. Nada que ver con, o sea, nada que ver, nada que ver con el sabor que es de nuestro Inmunocal Platino. Bueno, que este, o sea, bueno, sabemos que es el aislado de proteína de suero de la leche con la cisteína consolidada. Este. Entonces, bueno, obviamente cuando sale algo súper bueno en nuestra era, la gente lo quiere duplicar y la gente lo quiere replicar. Esa es una realidad que sucede. Entonces, yo quise hacer este video para que todo el mundo pueda estar consciente de lo que está pasando y pueda decirle a la gente mi pregunta, ¿no? ¿Te parece congruente que puedas encontrar un producto más económico en internet que lo que lo vende el fabricante? A mí eso no me parece congruente para nada. A mí de hecho eso me haría súper escéptica de que fuera un producto real, de cualquier producto yo creo que exista. Este, entonces, pues bueno, espero que les sirva el video y espero que cuando menos también podamos prevenir gente honesta, derecha, que realmente a veces ahorra muchísimo y que necesita el Inmunocal urgente porque esto no se vale. Entonces, este, gracias por ver el video y este, y estamos aquí. Gracias a todos, familia Inmunotech. Un abrazo, bye bye. Por favor, consideren los riesgos peligrosos de muchas, muchas cosas como insuficiencia renal, destrozos en el hígado, en los riñones, de este tipo de proteínas, que a veces este tipo de empresas que no tienen escrúpulos para hacer una copia, imagínense, la salud de las personas es lo que menos les importa. Por favor, consideren estos riesgos peligrosos y solamente utilicen a consultores de Inmunotech y a través de Inmunotech.com.